Si no, pues luego lo miramos en Google y Santa Pascuas. Vamos a hacer santuarios. He gastado 4 orbes de la valía fuera de cámara para ponerme un pelín más de resistencia, nada más que para este tutorial, pero como veis ha salido rana. Tutorial que publicaré cuando se termine de procesar. Tiene spoilers, pero bueno, lo hubiésemos hecho en la serie. Igualmente, ¿vale? Por eso digo, es como un episodio de 20 minutos, 25. Ah, este no es el santuario. Vale, vale. Ya me estaba asustando. ¿Qué pasa? Aquí no nos ponen nada que podamos pillar con la mano. Imagino que habrá que hacer así. Y ya está, con la mano. Es que no tiene fuerza suficiente. Por eso digo, igual un cohete o algo así hubiese estado guay. Bueno, pues cuando venga y se acople ahí, lo soltamos esto de golpe y que le dé un putiaso bien fuerte. En este juego hay más santuarios y más vida y más de todo, ¿vale? No es como el Brezo de Wild. El Brezo de Wild tenía, pues eso, un límite. Se va a caer, se va a caer. Vale, perfecto. Y aquí la barra de corazones es más larga, así que vamos a tener el mínimo 800 horas de juego. ¿Aquí habrá que hacer lo mismo o ya nos dejan implementar? Vale, vale. Imagino que lo que habrá que hacer es elevar esto así pero claro, luego como lo paro en el tiempo hay que hacer que retroceda, eso sí es verdad. Y mientras tanto Ah, no vamos a poder, ¿en serio? A ver, quita lo del tiempo Igual acoplando esto Lo acoplamos Y ahora Hacemos así y ya tendrá más fuerza, ¿no? Ahí está Y no se acaba aquí el santuario Oh, no A ver, esto imagino que irá Así Pero acoplado aquí Claro, ahora lo ha atascado A ver, un poquito más para abajo Igual Ay, Dios La estoy liando Puede ser Vale, ahora sí No, se quedó atascado Simplemente así, ¿no? Simplemente tiene que ser un pelín más largo Uy, casi Vamos a decir que así Incluso un pelín más se puede girar Así Perfecto Y ahora nos sale tremenda vagoneta Que va a caer aquí justo ¿Y cómo le damos impulso? Con una batería Es que el juego debería darnos una batería De leches Y no nos dejan sacar cosas del inventario Que esa es otra Así que solo se me ocurre esto A ver Mala idea, ¿no? Escudo vagoneta se ha roto Pues cómo hacemos Ah, será con esto también Solo que en vez de ponerlo ahí A ver Lo acoplamos Así Y lo ponemos así Y que nos impulse Esa era todo el rato Bueno, el cofre le van a dar un poco Por el juju Y ya está Un santuario más Eso, un santuario menos Por cierto, estoy grabando Y haciendo stream a la vez Por lo de siempre Porque en stream se pierde calidad Y ya está